El Atlético de Madrid Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club, en el Cholo. Hoy vi que no me equivoqué, declaró el Principito, quien no pudo terminar el juego por cansancio. Estaba un poco ahogado porque era mi segundo partido. Hicimos mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los que entraron hicieron la diferencia, hay que seguir así porque somos un gran grupo. En menos de un mes, el delantero ya levantó la Copa del Mundo con Francia y ahora la Supercopa de Europa con el Atleti. Otro protagonista de la velada y autor del gol más bello, Saul Níguez, descartó que el triunfo sea una venganza con respecto a las dolorosas derrotas sufridas en las finales del 2014 y 2016 en la Champions League. Ya era hora que pudiésemos ganar la Supercopa de Europa otra vez. Era muy importante empezar la temporada así. Si nos quitamos una espinita, no. Era importante empezar bien la temporada y así ha sido. Más noticias en MSN Los memes de la derrota del Real Madrid contra el Atleti Fuente, medio tiempo Diapositiva 1 de 26 Memes del Real Madrid vs Atlético de Madrid de la Supercopa de Europa Anterior Siguiente Pantalla Completa 1 Barra 26 Diapositivas Copyright Especial 2 26 Diapositivas Copyright Especial 3 26 Diapositivas Copyright Especial 4 26 Diapositivas Copyright Especial 5 26 Diapositivas Copyright Especial 6 26 Diapositivas Copyright Especial 7 26 Diapositivas Copyright Especial 8 26 Diapositivas Copyright Especial 9 26 Diapositivas Copyright Especial 10 26 diapositivas copyright especial 11 26 diapositivas copyright especial 12 26 diapositivas copyright especial 13 26 diapositivas copyright especial 14 26 diapositivas copyright especial 15 26 diapositivas copyright especial 16 26 diapositivas copyright especial 17 26 diapositivas copyright especial 18 26 diapositivas copyright especial 19 26 diapositivas copyright especial Copyright Especial 20, 26 diapositivas, Copyright Especial 21, 26 diapositivas, Copyright Especial 22, 26 diapositivas, Copyright Especial 23, 26 diapositivas, Copyright Especial 24, 26 diapositivas, Copyright Especial 25, 26 diapositivas, Copyright Especial 26, 26 diapositivas, Copyright Especial 26, 26 diapositivas, Copyright Especial 26, 26 diapositivas. ¡Suscríbete!